dani y el caldero 9 3 cuartos hola personalitas mágicas bienvenidos a un nuevo video de este su canal dani y el caldero 9 3 cuartos el dia de hoy vamos a hacer un cheesecake como ya lo viste en el titulo del video con una galleta muy amada por muchos pero también odiada por muchos porque esta galleta esta entre a mi si me gusto y a mi no me gusta y que galleta es? es la galleta emperador de limón a mi en lo personal a mi me fascina esta galleta es una de mis favoritas del emperador entonces pues vamos a hacer un cheesecake con estas galletas quédense viendo el video para saber hacer esta bella receta y los ingredientes para este hechizo son los siguientes necesitaremos para este hechizo una caja completa de estas galletitas preciosas son 7 paquetes de 6 galletas cada una entonces son 42 galletas en total necesitaremos también un chorrito de lo que es vainilla una barrita y media de lo que es mantequilla pues o sea también margarina no hay ningún problema necesitaremos también 3 cartoncitos de queso filadelfia 3 cucharadas de grenetina esta es la gelatina sin sabor necesitaremos también lo que es una latita de media crema y una de lo que es lechera o leche condensada un limón en este caso vamos a necesitar solo su jugo y un cuarto de taza de agua esta receta la comenzaremos poniendo lo que es nuestra grenetina en nuestra agua lo que vamos a hacer es dejar caer nuestra grenetina en forma de lluvia de poco a poco para que no se hagan grumos y empezar a hidratarse uniformemente de esta manera es como vamos a dejar caer nuestra grenetina si se fijan no se está haciendo grumos porque lo estamos haciendo de poco a poco de todos modos ayúdate con un tenedor cuando veas que se está haciendo una capita arriba para ir mezclando tu grenetina uniformemente y así le vamos a hacer con el resto así es como debe de quedar nuestra grenetina como ven se está haciendo como una tipo esponja la vamos a dejar ahí reposando unos 10 minutitos mientras continuamos con nuestra receta después de que nuestra grenetina se esté hidratando vamos a tomar lo que es nuestras galletas también conocidas como piruetas vamos a sacarlas y lo que vamos a comenzar a hacer es ir separando lo que es la galleta de lo que es el centro de esta manera separamos una y la cremita la vamos a reservar en un platito aparte y la galleta directo a nuestra licuadora aquí ya está todo el relleno de nuestras galletas y aquí ya está toda la galleta ahora lo que vamos a hacer es triturarla puedes hacerlo en una licuadora poniendo todas las galletitas en una bolsa y también ahí desquitando tu furia ahí lo puedes hacer pero pues aquí andamos de bueyes entonces lo vamos a hacer en licuado una vez que tienes todo tu polvito de galletas lo vamos a poner detrás de aparte toda, toda, toda la galleta y aquí mismo vamos a incorporar lo que es la mantequilla la mantequilla de preferencia hay que dejarla afuera del refrigerador un rato para que no esté tan fría ya está aquí nuestra mantequilla como ven está suavecita lo que vamos a hacer es incorporarla toda en nuestra galleta y lo que vamos a hacer es mezclarla toda ya sea con una cuchara un tenedor o con dos manitas bien limpias de esta manera vamos a ir incorporando nuestra mantequilla hasta que quede como una arena que no se vaya a separar tanto la galleta que quede compacta así es como queda lo que es la arenita como ven queda húmeda queda compacta así es como lo vamos a dejar para ponerlo en nuestro molde ahora lo que vamos a hacer es cortar un pedacito de papel de este tipo encerado lo vamos a poner en nuestra base de nuestro molde de este desmontable vamos a ponerlo arriba y cerramos esto es para que al momento de desmontarlo sea más fácil lo que vamos a hacer es poner nuestra galleta y lo que vamos a hacer es irla esparciendo y también lo vamos a ir compactando de esta manera vamos a ir compactando ya sea con una cuchara un tenedor un vaso o con la mano vamos a ir compactando toda nuestra costra así es como queda nuestra base ahora lo que vamos a hacer es llevárnosla a refrigerar mientras hacemos lo demás de nuestra receta mientras nuestra base de lo que es nuestro cheesecake se está enfriando o se está endureciendo la vamos a dejar ahí unos 20 minutos para que se vaya a endurecer lo que vamos a hacer es con nuestra grenetina que ya está hecha una pelotita lo que vamos a hacer es llevárnosla al microondas un minutito aproximadamente para que se derrita y mezclarlo con lo demás así es como quedó nuestra grenetina como ven ya quedó líquida vamos a agregarla toda en nuestro vaso de licuadora vamos a agregar lo que es nuestros quesos crema pero hay que tratar de cortarlos un poquito para que a la licuadora no le cueste tanto trabajo de esta manera pedacitos para que lo licue fácilmente vamos a agregar también nuestra lata de media crema y nuestra lata de leche también vamos a agregar nuestro churrito de vainilla solo un poquito nuestro jugo de limón con mucho cuidado este limón le sacamos lo que es las semillas para que no se vaya ninguna de preferencia hay que sacarle las semillas porque si no puede amargar lo que es tu cheesecake o tu pay y por último vamos a poner el relleno de las galletas esto ya huele delicioso y todavía no lo terminamos y ya por último amigos lo que vamos a hacer es licuar esto con una miserable o con una cucharada trata de bajarle todo lo que se le queda pegado en las paredes para que sea uniforme el sabor de tu chiste una vez se salió de nuestra licuadora y nuestra base ya pasó su tiempo en el refrigerador lo que vamos a hacer es vaciar todo el contenido ayúdate de una cuchara para que caiga la cuchara y no caiga con fuerza y desbarate tu chiste dale like a este video si ya se te antojo ya por último lo que vamos a hacer es menearlo un poquito de ver lo más listo posible tu chiste y ahora lo que vamos a hacer es llevárnoslo a refrigerar aproximadamente unas dos horas y es en el congelador colombo yo creo que una una media hora y después lo bajas en el refrigerador al momento de estar girando y moviendo lo que es tu chiste van a empezar a salir burbujitas es normal hay que levantar un poquito y hacer este tipo de golpes para que las burbujas salgan más rápido y exploten de esta manera y nos lo vamos a llevar a la refrigeradora pasando dos horas en el refrigerador ahora lo que vamos a hacer es pasarle un cuchillo por toda la orilla de nuestro molde de esta manera vamos a ver lo que es claro y sacamos y vean que preciosura ya por último para montarlo cortamos lo que es una pequeña rebanada huele delicioso y vean que precioso se ve una cosa preciosa ya por último para decorar vamos a cortar una pequeña rebanada de lo que es el limón de esta manera de esta manera hacemos un corte por el centro hacemos una especie de circulito y listo precioso precioso como lo vieron amigos esto quedó delicioso regálanos un like si te gustan las galletas estas de emperador de lo que es de limón y si no déjanos abajo un comentario con tu galleta favorita aquí en esta vida y pues nada ahora vamos a probar vamos a tomar un pedacito de todo amigos vean la galleta está bien suavecita a sus ales mmm mmm venga sabe deliciosísimo esto y listo amigos terminamos otra receta más de este bello canal pues nada recuerda que si te gustó esta receta regalarnos un like dejarnos abajo en la cajita de comentarios un bello comentario con alguna futura receta que quieras ver aquí en este tu canal y pues nada no olvides también suscribirte activar la campanita para subir cada vez más videos aquí en este canal y pues nada recuerda que yo soy Daniel y el nombre del canal es Daniel Caldero 934 nos vemos en el próximo hechizo bye y